Saben que lleva por título o por la banda. Se hace el rumbo poco a poco en los caminos de la banda. Se concentran cerca del Mercado Unión, se confunden los voceos ambulantes. Y el paisano que llega del interior, es el rústico detalle que completa ese paisaje. Y a la tarde cobra vida el veredón, fiel testigo silencioso de vivencias fascinantes. Mi ciudad ama el presente y el ayer, fina mezcla de progreso y de nostalgia. Y al momento de bajarse en el andén, me sacuden los recuerdos y colores de mi infancia. Y me siento tan dichoso de volver, de ser parte de esta tierra, de ser parte de la banda. Serenatas al costado del canal, que hoy perduran sobre el paso de los años. Y escoltado por Sarmiento y por Central, se transforma en un oasis de los niños el balneario. Lo sencillo se hace sobrenatural, en cada sana costumbre de mi pago centenario. Es domingo y como una premonición, a lo lejos van sonando los manceros. Por los lagos, barrios, van fiel Villa Unión, con poquito y casi nada nos pondremos hasta el cuero. Seré un simple corolario esta canción, al pintar la más hermosa de las flores del estero. Mi ciudad ama el presente y el ayer, fina mezcla de progreso y de nostalgia. Y al momento de bajarme en el andén, me sacuden los recuerdos y colores de mi infancia. Y me siento tan dichoso de volver, de ser parte de esta tierra, de ser parte de la banda. Abrazos.